A partir de la fecha, Alejandro Delius cobra, el Capitán Desconocido cobra $1,100 dólares mínimo por entrevista. El artista y ex jurado de Yo me llamo, Alejandro Delius, recientemente a través de su cuenta oficial de TikTok, anunció que a partir de la fecha cobrará la suma de $1,100 dólares a todos los medios de comunicación que lo contacten para realizarle entrevistas. Esto debido a que según palabras del mismo artista, los programas solo quieren jalarle la lengua para que hable de otros y así generar polémica. Algo que es utilizado para llegar a más público y obtener reproducciones en sus videos. Hace poco se volvió viral también un video donde el Ken Boliviano indicó que castigará a la prensa, cobrándole por notas y entrevistas a los medios de comunicación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es justo que los artistas y personajes públicos cobren por entrevistas?